Se da la partida de la segunda del programa. Salió disparado Sullivan junto con Puro Humo en busca de la punta. Ha quedado Puro Humo adelante Sullivan en el segundo lugar. En el tercer puesto, pasando por el centro de la pista, se aprecia Prodigio. Cuarto muy cerca, marcha Drama Boy. En el grupo viene ubicándose Dubai Ford. Más atrás dejaron a Ojo de Tigre. A continuación, Abu Julio. Han ingresado al poste de los últimos 700 y han quedado tres peleando a la punta. Puro Humo por dentro a su costado, Prodigio, y por fuera lo hace Drama Boy. Más atrás ha quedado Sullivan. A continuación, dejaron a Dubai Ford. Ingresaron a la última curva, continúa la pelea. Al momento de ingresar a la recta, apareció Drama Boy por fuera con ligera ventaja. En el segundo lugar, Puro Humo por dentro. En el tercer puesto ha quedado Prodigio. Faltando exactamente 250 para la meta, Puro Humo por dentro con ligera ventaja. Por fuera lo hace Drama Boy. Faltando 150 para la meta, Puro Humo es el que marcha en la punta. Puro Humo ha sacado tres cuerpos de ventaja. Sullivan va pasando al segundo lugar. Puro Humo adelante. Puro Humo primero, segundo Sullivan llega a la meta. El tercer puesto para Duarte Ford. Muy cerca, remata Drama Boy. A continuación, finaliza Ojo de Tigre. Más atrás, Prodigio. Gana la segunda carrera de programa. El número tres, Puro Humo. Con la monta de Miguel Vilcarima.